Los indultos son, en primer lugar, una traición a todos los catalanes que padecieron el golpe separatista de 2017 y que fueron abandonados a merced del separatismo. Es además un acto de traición a todos los españoles respetuosos con la legalidad y con la Constitución, que tienen que soportar cómo los políticos que han cometido el peor acto de corrupción de la democracia española, que es el golpe separatista de 2017, van a ser puestos en libertad por una decisión arbitraria, ilegítima e ilegal del gobierno de España. Un gobierno que no solo ha accedido al poder de manera ilegítima mintiendo a los españoles, sino que ahora se ha instalado en la ilegalidad y que está dispuesto, lo mismo, a pisotear al Tribunal Supremo que a la Constitución. Pedro Sánchez aún aguantará un tiempo en el poder, menos de lo que él cree, pero es capaz de hacer mucho daño y por eso es muy importante que en un día como hoy todos los españoles, por encima de siglas políticas y de diferencias menores, estemos juntos en esta plaza. Esta plaza de Colón a la que volvemos una vez más sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto, porque la foto que avergüenza a todos los españoles es la del gobierno de la nación, fotografiado, gobernando y sostenido en el poder, gracias a todos los enemigos de España, del orden constitucional y de las libertades, es decir, del comunismo totalitario, del separatismo golpista y de los terroristas. Esa es la foto que hoy combatimos, esa es la foto que rechazan la mayoría de los españoles y esa es la foto que más pronto que tarde expulsará entre indignidad al presidente del gobierno del poder. Muchísimas gracias. Buenos días.